Es lo que pasa cuando estas dormido Es lo que pasa cuando estas dormido con los dos primos Mira lo que hacen Espera el otro video El otro video va a salir mas perro Que sorpresas da la vida A veces inesperadas Que tragedia, que noticia Que nos ha partido el alma Diosito nos echa al mundo Y el sabe cuando llevarnos Pero deja destrozados A los que aqui nos quedamos Una madre sin consuelo No puede ocultar su llanto Se le fue lo mas preciado Con orgullo ser su amigo Fue fortuna conocerlo Juliakán tiene la dicha De ser el ultimo en verlo Alli en la aventada isla Donde lo alcanzo la muerte Se le arrancaba la vida En un maldito accidente Porque te nos vas chileo Mas así tan de repente Nos dejaste para siempre Se le veía entre la bola Muy alegre y buena gente Muy alegre y buena gente Portaba sus botas blancas Su estilo era diferente La borra Metal Bullisham Orgulloso la cargaba Con el apellido Félix Por un ladito bordada Por un ladito bordada Su familia fue su orgullo Y el rancho donde desciende El limón El limón de te a eche El limón de te a eche Fuerte al tiro Supe escoger amistades Nunca anduve en malos pasos Al Eric voy a extrañarlo Y al primo Miguel y Armando A mis hermanos queridos Por favor guárdense Por favor guárdense el llanto Que yo de acá he de cuidarlos Siempre me porté muy serio Siempre me gustó el respeto Nunca demostré rencores Todos me veían contento Si me hallaba en el terreno En los racers me miraban Pero andando en California Me encantó la musicada El día en el que me recuerden Quiero que diga la gente El chilo fue muy alegre Mi papá me heredó su nombre Mi madre sus enseñanzas Lo que más quise en la vida A mis hermanos del alma Me despido para siempre De mis amigos queridos Sépan los llevo presentes Y un momento los olvido Los cuidaré desde arriba Nunca olviden a su amigo Isidro Félix el Chilo El chilo fue muy alegre Cuando el niño le dijeron Mi padre sus enseñanzas Estructura Estructura